Hoy vamos a probar el bongo Pedrito Martínez de la marca LB Estamos aquí como siempre en Casa Musical Jonathan BM Encuentras todos estos instrumentos aquí en Casa Musical Jonathan BM Ven acércate por favor para que puedan ver bien cerquita Para que puedan ver como es el diseño de este hermoso bongo La verdad es un diseño bien chévere, bien peculiar Un diseño único por así decirlo Pueden verlo ahí por adentro también Es de madera porque ahorita también les voy a mostrar otro bongo de fibra Pero este es de madera así que vamos a escucharlo como suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!